Soltera, que tenga lo suyo en su cartera, que tampoco sea paquetera, que me aguante la noche entera. Y yo la quiero soltera, que tenga lo suyo en su cartera. Y si tú no eres paquetera, yo te voy a robar. Dime que lo que es muchacha. Yo estoy claro que tú está en antena y se nota en la cara que tú estás borracha. Ay, se te sale una chapa cuando tú te agachas. Si tu novio se llena de odio, ven el calapeso y le pega a la caja. Al riquiti, vamos a darle palasca, pañiquitín. Con la máquina de cotorriquiti, se te nota que tú estás rechiquiti. Yo te agarro y te pongo un carteriquiti, robo el culipiti con el huepititi. 3pi, 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 3pi. Ay, ay, ay. Tu sabes que lo que hay conmigo no te haga la loca Vamos a pasar la noche entera bebiendo las rocas Invita a tus amigas que yo tengo romo Quédate en mi casa, siendo un malo coro No quiero paquete, ya te puse clara Quiero te encargue contigo Toxicrow, la máquina de cotorra Pituá, calapeso el dólar It's your boy, si no Richo, el jazzy Jairo, Angela Production DJ Sami, la insuperable Bob Blood Records, JP Ink La Infantería AB, el vice From X, Air Reflex, Raymond Free Kila Por ice Posible de teaspoon de teaspoon degré � Ay, ay, ay